Andrea Noli nos dijo si la figura masculina es prioridad en su vida. Pues no, pero sí somos un equilibrio y necesitamos tener parte de las dos. Y bueno, lo tengo con amigos, con seres muy cercanos, con la familia que uno escoge, con mis hermanos que aunque están lejos, ahí están, o sea, sigue habiendo. Por otra parte, la actriz comentó que su hija está consciente del esfuerzo que hace por ser mamá y papá a la vez. Sí, sí lo reconoce, no con la particularidad de ser una madre soltera, pero pues está muy orgullosa de mí y entiende bien mi trabajo y mi esfuerzo y todo, y me dice cosas muy bonitas, entonces, pues de esa manera sí lo entiende. Y esto dijo cuando le preguntamos si aceptaría un acercamiento con Jorge Salinas. Así estamos muy bien y yo puedo sacar muy bien adelante a mi hija, entonces nunca ha sido un requisito ni lo será. Con imágenes de Antonio López para hablar a lo macho, Liliana Suárez. ¡Oye! ¡Eta! Pues está Andrea Noli, muy guapa y su niña muy bonita, que ya también se lanzó de actriz. Bueno, ya salió en las telenovelas con ella. Una, hay una, pero el novela ya salió. Ahí salió, bueno, está empezando, pero ya desde chiquita también le gustó. Pues su papá también es actor, ¿no? También. Y ella lo reconoce. Su papá es Jorge Salinas. Sí, claro, y ella lo reconoce como tal. Dice, ya ni le hablo bien ni mal. Cuando me pregunta, mira, nada más le enseña fotos en el álbum, mira, este es tu papá, pero se acabó. Pero de ahí en fuera de que le diga, mira, que no te quiere ver, que esto y que lo otro, dice, no, la contamos a mi hija. Pero si la ve o no la ve. Yo no, no la ve. No la ve, no la ve. Y mira que ya tiene seis años la niña. Y mira que Andrea sí ya peleó durante un tiempo al principio como para que... Ellos se vieran, nada más. Dijo, yo no quiero nada ni que me dé pensión porque afortunadamente me va bien, soy muy trabajador. Quería nada más que viera a la niña. Sí, nada más, lo único. Bueno, pues dimos.